El programa Cosecha de Lluvia, implementado inicialmente en las alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, ahora estará disponible para los hogares de Milpa Alta, Tlalpan y Tláhuac, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. En abril de 2019 arrancó la instalación de sistemas de captación de agua en Xochimilco e Iztapalapa, por lo que ahora esta estrategia de mitigación de la escasez del recurso hídrico estará disponible para más personas. La Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental ya publicó las reglas del programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para hacerse acreedores a sistemas de este tipo, los interesados deben asistir a reuniones de sensibilización sobre la problemática del agua y las soluciones a corto plazo, además de cumplir con ciertos requisitos y recibir visitas de seguimiento y monitoreo de la calidad del agua. Gracias. 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 Gracias.